Si les pregunto, ¿quién es el héroe en la saga de Zelda? Lo más probable es que piensen en Link y su eterna lucha contra el mal, un individuo que reencarna constantemente cada vez que se le necesita. Esto no es correcto. El final de Skyward Sword creó una de las confusiones más grandes de toda la saga. La frase que dice el heraldo acerca del alma del héroe, ha sido mal interpretada y tomada de forma literal. Esto es debido a que los propios fans de Zelda desconocen el cómo funciona la misma saga. Les vuelvo a preguntar, ¿quién es el héroe? En algunos juegos es una persona destinada a la grandeza, escogido por las diosas que se embarca en una aventura predestinada. En otros juegos es solo un chico, viviendo el día a día y que siempre se encuentra en el momento equivocado, en la hora equivocada. ¿Qué es el alma del héroe? Si toman esto literal, pues no podrían explicar la existencia del Link de Wind Waker, si se requiere de una instancia previa del héroe para que exista esta alma y pueda reencarnar, en Wind Waker no existe. Al final de su aventura en Ocarina, Link vuelve al pasado, abandonando esta rama temporal, no existe un alma que pueda reencarnar, pero aún así apareció un héroe. ¿Quién es el héroe entonces? Quien quiera que demuestre su valentía y logre pasar las pruebas de las diosas, es el héroe. ¿Quién es el héroe? Quería a todos que busquen traducciones del japonés, en la descripción del video habrá un enlace para que puedan leer algunas traducciones del japonés al inglés. En la descripción del héroe dice más o menos lo siguiente. Los héroes son aquellos que se volvieron héroes por su línea de sangre, por el destino o por accidente, pero que demuestran valentía y son reconocidos por las diosas. Esa es la respuesta, no es reencarnación, el héroe es solo aquel que demuestra valor y es reconocido por las diosas. Evaluemos esto en cada link de la saga, como nota aparte en Hyrule Historia se pone bien en claro cuando hay links que son descendientes de otro, así que más o menos sabemos todo lo necesario para evaluar a cada link y demostrar por qué se volvieron héroes, ya sea descendencia, destino o por accidente. Por cierto, me saltaré a los héroes de leyendas, ya que no sabemos sus historias. Eso sí, una cualidad que todos comparten es el valor para afrontar el desafío que les impuso su aventura. El primer link de la saga, se podría decir que fue un accidente que se volviera héroe, pero la realidad es que su destino estaba escrito, elegido por la diosa Hylia se embarcó en su aventura para rescatar a Zelda, pasó las pruebas y fue reconocido por las diosas. El momento equivocado, en el lugar equivocado. Una frase que escucharan en varias ocasiones. El primer link que cronológicamente se volvió héroe por accidente, al menos por ahora. Un amigo de Zelda de la infancia, justo estaba presente cuando aparece Bati, se arma de valor para protegerla, pero no puede evitar que la conviertan en piedra. Su aventura inicia a causa de esto, a lo largo de esta demuestra su valor, derrota a Bati y salva al mundo. Notarán luego un patrón de héroes que se vuelven como tal por accidente. Como no tenemos más datos históricos, no podemos relacionar de forma sanguínea a este link con el anterior. Nuevamente. El momento equivocado, en el lugar equivocado. Link que acompaña a su amiga Zelda a revisar el sello de Bati, justo se libera y rapta a Zelda, lo que lo hace sacar la espada cuádruple iniciando su aventura. Sé que dije que no iba a hablar de los héroes de leyenda, pero antes de Four Swords hay otra historia, que es la que se cuenta en la introducción de Four Swords Adventures. Hyrule Historia menciona que es posible que el héroe de esa historia sea un descendiente del link que venció a Bati previamente, o sea el de Minish Cap. No hay una relación confirmada con el link de Four Swords, pero me atrevo a decir que es posible que también lo sea. Destino. Creo que no hay mucho que decir al respecto, el héroe más importante de la saga fue destinado a serlo. Este link probablemente sea descendiente de otro, no lo puedo confirmar, pero Hyrule Historia menciona que su madre proviene de los Caballeros de Hyrule, como veremos más adelante, los Caballeros de Hyrule siempre están conectados a un héroe previo, pero no podemos confirmarlo con este link por no tener más información. Este link es la representación máxima de lo que es el valor en la saga y que el alma del héroe representa ese valor. Me enfocaré muy en particular con este link, para que por si aún tienen dudas respecto al alma del héroe, les quede claro con este link. El héroe del tiempo volvió al pasado, no existe un alma que reencarne en esta rama. Y como ocurre con otros héroes, el momento equivocado, en el lugar equivocado. Link inicia su aventura con la intención de salvar a su hermana. Pero luego de fracasar es tomado por el rey de los leones rojos, y aquí ocurre algo interesante. A lo largo del juego hay varias menciones al héroe del tiempo por criaturas antiguas de Hyrule. Y el diálogo más importante es con Yabun. Yabun le pregunta al rey que si aquel que trae es el héroe del tiempo, a lo que este le contesta que no, y que este link no tiene ninguna relación con el héroe. Pero que aún así siente una gran expectación del valor que posee. A lo que Yabun se sorprende y le replica si espera que deje el destino de Hyrule al azar. El rey le responde que sí. A lo que Yabun determina que dependerá de las diosas juzgar si su valor es verdadero. Básicamente con este diálogo están diciendo que este link no es nadie especial, no tiene ni la sangre de un héroe, ni tampoco es la reencarnación de uno, pero posee un valor sin igual y como dice Yabun, ahora son las diosas quienes deben juzgarlo, ¿cómo lo harán? Para eso se construyó la torre de los dioses. Esta torre existe para evaluar el valor de los que quieran ser héroes, ese es su propósito, aquel que supere las pruebas y suene la campana, será el único reconocido por las diosas y sacará la espada maestra. Básicamente ahí lo tienen, todo lo que les he estado diciendo a lo largo del video y lo que Hyrule Enciclopedia dice. Un tipo común y corriente que por estar en el momento equivocado termina en una aventura y al pasar unas pruebas es reconocido por las diosas. Siguiendo con el patrón de la saga, este es otro link que se involucró en una historia debido a estar en el momento equivocado en el lugar equivocado. Justo Zelda le pide ayuda para investigar y justo son atacados debido a eso, lo que lo metió en toda la historia, otro héroe accidental. No tenemos datos sobre este link como para atar su linaje con el anterior. Este link es descendiente del héroe del tiempo. No se sabe exactamente cuánto tiempo ocurre desde Mayora, así que no podemos decir si es su nieto o bisnieto, pero es su descendiente. La trifuerza del valor ha pasado en su familia a causa de esto. De hecho, eso es lo que lo salva del crepúsculo, es un héroe debido a su linaje, aunque también se podría decir que fue accidental, ya que inició su aventura debido a que quería salvar a sus amigos, su linaje solo le dio una ventaja para sobrevivir, ya que sin la trifuerza se hubiera vuelto espíritu en el crepúsculo. Es difícil clasificar a este link ya que, fue engañado para liberar a Batty, se podría decir que fue accidental que se involucrara en la historia, ya que justo estaba ahí en la ceremonia de renovación del sello de Batty cuando aparece Dark Link. No se explica mucho de este link, me sigue pareciendo extraño, si les soy honesto no pareciera que esta fuese su primera aventura, es raro que Ganondorf escogiera a un niño randón como para crear una copia de él con el espejo, puede que haya tenido otra aventura en el pasado, es difícil de clasificar, pero por ahora diremos que es accidental. Tampoco tenemos datos de su linaje. Su linaje lo volvió un héroe. Zelda se contacta con él porque su familia pertenecía a los caballeros de Hyrule, y según Hyrule historia son descendientes de un héroe previo, aunque no se especifica de forma explícita, me atrevo a decir que son descendientes del héroe del tiempo. Debido a su linaje fue que se embarcó en su aventura. Destino. Literal la trifuerza lo llama al castillo para que inicie su aventura. Previamente este Link era el mismo de A Link to the Past, pero eso fue cambiado con Hyrule Enciclopedia y ahora es un Link diferente, es curioso, creo que esta tampoco es su primera aventura, probablemente ya había tenido una aventura previa y por eso la trifuerza lo llama. Creo que, si hubiera algún ejemplo visual de un héroe accidental, este Link lo sería. El pobre tipo solo iba a dejar un encargo a la iglesia y se encuentra con Yuga. LOL. Eso impulsa su aventura, pasando todas las pruebas y hasta obteniendo la trifuerza del valor, pero toda su aventura es completamente accidental. No tenemos información de su linaje. Otro héroe accidental. Mientras Simpa escapaba de los monstruos de Ganon, se encuentra con Link en el bosque, este la rescata, luego ella le cuenta lo que sucedía, lo que inicia su aventura. Respecto a su linaje, es descendiente del Link de A Link to the Past. Por cierto, Hyrule Historia le gusta usar un lenguaje muy abierto. Posiblemente, quizás, tal vez. Obvio que el libro no puede ser directo en algunas cosas porque siempre debe estar abierto a cambios futuros, además que fue escrito en la perspectiva de un historiador recopilando lo que se cree cierto en el momento que se escribió el libro. Pero hay muchas cosas que uno simplemente debería aceptar como ciertas, por ejemplo, no hay motivo para atar el linaje de un Link con otro para luego decir, quizás lo sea, y en este caso particular, hace muchos años atrás cuando salió el A Link to the Past, Miyamoto decía que era la historia de los ancestros de Link y Zelda del primer y segundo juego. No sé si es linaje o destino. Pero este Link en particular es curioso, no sabemos mucho su historia, pero si sabemos que proviene de una familia de caballeros, no hay forma de atarlo directamente con otros héroes solo usando esto, pero como dije más atrás, parece que el linaje del héroe se mantiene en los caballeros de Hyrule. Aunque se podría decir que fue destinado para ser el héroe porque la espada lo eligió sin superar realmente ninguna prueba, como dice Krieting la champion simplemente un día apareció con ella y ya. La voz de la espada lo guió hasta ella y así la obtuvo. Algo curioso de esta época es que luego de la profecía sobre el retorno de Calamidad Ganon, el reino entra en estado de pánico buscando un héroe. Ya que la espada maestra era lo que se necesitaba, muchos fueron en su búsqueda, pero solo Link que fue elegido por esta pudo encontrarla. Como han de notar, el héroe es una persona común que demuestra su valor y termina siendo aceptado por las diosas, en pocas ocasiones es el destino quien lo decide, cada héroe debe pasar incontables pruebas para poder demostrar su valor. Eso es el alma del héroe, una incontable cantidad de heroísmo y valor que hace que personas comunes y corrientes hagan lo imposible por salvar a quienes aman. ¿Pero qué hay de otras especies? ¿Podría haber un héroe Gorón, Sora, etc? Si bien todos los héroes han sido hylianos, no veo por qué no sería posible que otra raza de Hyrule sea elegida, a fin de cuentas, si superan las pruebas y son reconocidos por las diosas, nada evita que sean héroes. Y quien sabe, quizás pronto tendremos a una nueva clase de héroe, uno que quizás rompa todo lo que muchos creen. Con esto me despido, denle like, hagan clic en la campana y suscribanse, nos vemos. Gracias por ver el video.